Cuando te meten un susto Cuando se echan uno en tu cara El carro de mi amiga A mi me gusta mucho venir en el carro de mi amiga que es mamá porque siempre trae un chingo de cosas Por ejemplo ahorita trae hambre y aquí trae medio burrito Cuando juegas con tu hermano A lo que yo vine fue a esto Cuando te atoras en el garrafón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando bailas la quebradita El aferrapte ¿Qué plan con 25? Unos switches Los zapatos de mi abuelita Esos zapatitos nada que ver Esos zapatitos ¿Qué? El limpia parabrisas Cuando vas al Walmart Cuando andas borrachillo Mías ¿Ah, sí? Pues tenga Ay, mi ojito Ay, mi ojito Ay, mi ojito Cuando te llevas y no te aguantas Cuando van a tomarte foto Cuando creces muy rápido No me va a tragar la pobreza Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien Las metas de mi compa Oye, güey, ¿cuál es tu meta en la vida? Indudablemente Sarcicolista ¿Qué te ríes, güey? Cuando te gusta la Coca-Cola Cuando yo no tomo Coca, güey Sientes que te lleva No, no Ando desesperada Ansiosa Por un trago de Coca Y me duele la cabeza Y a veces me siento mal Pero cuando yo tomo Coca Venga, fumar Es otro pedo La neta La Coca para mí es vida El Batman mexicano Si Batman fuera mexicano Cuando arruinas el final Te valoro la neta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me asustan las güeras ¡Ay, no! Me asustan las güeras ch**as Cuando llevas a la bendición No mames preciosa Si no es guarder ya jeje Cuando te niegan la visa Me niegan la visa yo en corto Cuando se enojan tus vecinos Comunicado especial para todos los vecinos A partir de hoy La patrulla va a venir Siempre El hermano cae a la ley Está rodeada tu casa No importa A donde vaya Chucky me encontrará Cuando te marca tu ex Güey, te juro que ya nunca voy a volver con mi ex Güey, en mi vida voy a dejar que nadie me trate como él Lo hizo que jueguen conmigo y que me pongan los cuernos Otra vez te lo... Ay, me está marcando mi ex Bueno Sí, sí quiero regresar contigo Cuando te guste el cosaco Cuando juegas solo Cuando te llevan al anexo El cuarto de mi hermana Nos entraron a robar Dieron vuelta a todo Se mantelaron todo Las sillas de los taqueros A todos los amigos taqueros A todos los amigos taqueros, un favor Quiten estas piñalas de plástico La mayor clientela de ustedes son gordos Más o menos así Mira, y uno come en estas sillas de plástico Y uno come preocupado Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé Cuando no te compran tu hot wheels No me gusta el amor No ¿Por qué? No te da asco ¿Te da asco? Ah, jala ¿Y por qué te da asco? Es asqueroso Porque así Así El verdadero tazo dorado El niño enojón Cuando se arman las modificaciones Domingo, domingo Domingo de pura p*** Modificación a lo invés Cambio de faros Luzerrines Tapones Y pura p*** Que no sirve para nada Pero se ve bonito Increíble Cuando te vas a vivir al rancho Cuando te mudas al campo Cuando le coquetean a tu hijo Se me están durmiendo mis manos Se me está paralizando la mitad de la cara Se me está paralizando Se me está yendo de lado la boca Me van a matar de un coraje Y madre, solo hay uno Cuando tu novio es músico La carriola bélica Cuando estudia de suerte Frío O frío Dicen que la frialdad Es el precio Que pagamos por vivir En un mundo indiferente Porque Cole Palmer En el sitio Era solamente un niño más Y cansado de todo eso Cuando te enseñan a manejar Y mira Este es parking Reversa Neutral Dual Este es el prende de mano Así lo quitas Así lo pones Y pues ya ¿Lista? Cuando le hablan a tu amiga La semana Veintisinti una ascendía Cuatrocientos Es el año Que la noche Y en el día Traigo el cuerpo acelerado El cerebro Locado Y el cuerpo Bien pida Mi sueño Me tiene miedo Me activo Y caliente La luz del día Cuando se termina La leche Cuando te sale bigote Estaba viendo el dintito De mi bebé Cuando de pronto Tiene bigote Dios mío Mi hijo haciendo la tarea Los ADN La 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 Los ADN